Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Porque te amo y me amas Y alguien debemos respetar Te voy a cambiar el nombre En base a lo que has traído Ahora te llamarás gloria Lo tienes bien merecido Todos hemos de darnos un beso Encerrados en la luna Secreto amor te confieso Te quiero como a ninguna Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambio la historia Te llames como te llames Para mi tu eres la gloria Eres secreto de amor Secreto, eres secreto de amor Delante de la gente no me mires No supires, no me llames Aunque me ames Delante de la gente soy tu amigo Hoy te digo que castigo Quedó, quedó, quedó Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Y voy a cambiarte el nombre Para guardar el secreto Porque te amo Porque te amo y me amas No debo ser indiscreto Secreto Delante de la gente no me mires Delante de la gente no me mires No suspires, no me llames Aunque me ames Delante de la gente soy tu amigo Hoy te digo que castigo Que dolor, que dolor Que es secreto de amor Secreto Que es secreto de amor Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambio la historia Te llames como te llames Para mí tú eres La gloria Que es secreto de amor Ay, ese secreto Que es secreto de amor Ay, que me tiene tan discreto Que es secreto de amor Que es secreto Que es secreto de amor